Bueno, aprendimos que no necesitamos una cuarentena tan larga, dice Pedro Acán. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por esperarnos. Muy bien. ¿Se acordaron, ponele un poco tarde, que la cuarentena fue muy larga, no? Bueno, sí, la verdad que lo de Pedro Acán es terrible porque fue uno de los que dijo cosas brutales. Dijo cosas tales como, ¿qué preferís, una cuarentena o preferís morirte del coronavirus? Nos dijo cualquier cosa. Las frases que tenía eran frases totalmente fuera de lugar, de miedo, 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 miedo. Cuando era evidente, era evidente, y nosotros lo dijimos desde el principio, que había que hacer convivir la salud con la educación, bueno, la educación todavía es un desastre, con la economía, y fue como un dominó, cayó la economía, cayó la educación, cayó la salud, y hoy tenemos una tasa de muertes 10% más alta que el promedio mundial. En consecuencia, bueno, por lo menos lo está diciendo, es un reconocimiento, pero debe de ser, no una frase, sino un perdón muy fuerte, porque hay el pizzero que cerró la pizzería. Se jugaron muchas vidas. Muchas vidas, muchas familias. No solo la gente la pasó mal por el COVID. El hijo ahogado en Formosa, las mujeres de Clorinda, presas en Clorinda, la situación de Abigail, bueno, tantas cosas pasaron. Solange. Solange. Tantas cosas pasaron por esta decisión de llevar adelante algo tan estricto. Fíjate que antes de venir para acá estaba escuchando a Angela Merkel que acaba de decir, iba a cerrar Semana Santa toda Alemania, dijo no, no voy a cerrar y les pido disculpas. Les pido disculpas. Es decir, es lo primero que dijo y es algo que ni siquiera lo hizo. Y está pidiendo disculpas por haberlo pensado. Entonces, la destrucción que hemos sufrido en la Argentina. Y yo te diría la destrucción psicológica del pueblo argentino. Yo veo tanta gente que está tan mal, tan herida internamente, porque ha perdido todo, porque ya no puede más con sus hijos que no estudian, porque los chicos ya no pueden más, porque han aumentado los suicidios. Entonces, creo que necesitamos, primero, mensajes claros. Primer mensaje. Bueno, hoy Bisotti dijo, y ahora lo vamos a ver, que iríamos a una especie de restricción de confinamiento con horarios, etc. Y después yo me comuniqué con gente del gobierno y me dijeron no, 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 no. Y digo, pero chicos, pónganse de acuerdo. Dice una cosa Bisotti, dice una cosa el jefe de gabinete. Vamos a ver lo que decía Bisotti y lo seguimos conversando con Patricia Urbiti, por favor. Si hay algún aumento de casos, lo importante es tomar medidas. Y lo más temprano posible, no esperar a tener una situación de un aumento muy acelerado. En la unidad geográfica mínima, que es un municipio, y que dentro de los municipios se puede diferenciar por varios, mejor todavía. Y de disminución de la circulación de personas, sobre todo por cajas hogares. Y no apuntar a un confinamiento. ¿Qué pasa si volvemos a un confinamiento más estricto, si se empiezan a restringir más las libertades individuales? Esto que decías Patricia, de lo psicológico, es algo clarísimo. No hace falta ser un experto y un especialista. Lo hemos padecido todos, cada uno desde su lugar, los niños, ni hablar. ¿Qué crees que va a hacer el gobierno si viene la supuesta segunda ola? Yo creo que primero no va a poder el gobierno confinar a la gente, porque ya ha pasado, cuando quisieron confinar a los formoseños, los formoseños que lamentablemente muchos de ellos están como acostumbrados a un gobierno que les da órdenes y que les dice esto es lo que hay que hacer, salieron y salieron a la calle y no lo aceptaron y no lo aceptaron de ninguna manera. Mira, porque a ver, ¿qué quiere decir el confinamiento? ¿El gobierno va a volver a dar los ATP para las empresas? ¿Van a volver a dar el IFE a la gente? ¿Le van a volver a dar el dinero? ¿O es confinarte para ver cómo todo se te cae? Vos vas al centro de Buenos Aires y es una ciudad muerta. 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 Y todo eso que lo vamos a seguir, ¿va a seguir así? Ningún empleado público va a trabajar, los empleados de los bancos no van a trabajar o van el 30%, las grandes empresas siguen sin trabajar, las mamás son las que más sufren porque son las que más tienen que hacer esta locura de ir a la mañana un día, a la tarde u otro, dos horas, es una locura. Lo de los padres y... Porque además es una locura porque vos decís, si mandé a mi hija o mi hijo al colegio a las 8 de la mañana, ¿cuánto se puede contagiar entre las 8 y las 2 y las 8 y las 4? O sea, si la maestra es la misma, no son los mismos compañeros. O sea, hay como una cosa que no entendés. Una locura, a ver, Kicillof. ¿Cuál es la diferencia? Que esté en 4 horas más, ponele, que te organizes la vida, si es que podés mandarlo a un colegio. Porque no es que el chico va a otro curso y a otra escuela, o sea, esté en el mismo lugar, o te quedás más horas, o sea, no entiendo el tema de la educación. En la provincia de Buenos Aires le han puesto 4 horas como máximo, explícame por qué. No lo entiendo. Pero es que Kicillof tiene que terminar con esa norma. Si hay escuelas que pueden tener a los chicos 8 horas y los padres pueden trabajar, porque además en la familia, ¿cuántos hogares monoparentales hay? Obviamente. Porque acá dicen, le damos el permiso a un padre, como si fuéramos una sociedad donde tenemos la familia Ingalls, perfecta, ¿no? El papá, la mamá, los dos nenes, los abuelos, los tíos, todo. No es así. No es así. Entonces, ¿qué hace la madre? ¿Se queda sin trabajo? ¿Qué hace el papá si está a cargo de la familia? ¿Se queda sin trabajo? ¿Todos lo esperan? No. Los negocios que van cerrando como dominó. ¿Qué son? Trabajadores que se quedan sin empleo. La foto que vos mostraste hoy, la cola. A mí me tenemos la imagen de esa fila, o esa cola. Cinco cuadras, Patricia, para conseguir un laburo en un parque de diversiones. Cinco cuadras, es una locura. Bueno, como viaja la gente en el colectivo. Ahí está, mirá. Esto es impresionante. Es la gente que quiere laburar y para un puesto de trabajo. Pero si se perdieron entre trabajo. Pero aparte no quieren un plan, quieren laburar. No, claro. ¿Qué ganas de hacer la fila cuando ves que vas por la cuadra número cinco y decís yo me rato? Entre trabajos formales y trabajos informales. Se perdieron más de dos millones de puestos de trabajo. Impresionante. Toda gente joven. Entonces, ¿y hacia dónde va la Argentina? A ver, Pedro Kahn, ¿qué hacemos con Pedro Kahn y con el presidente que dijeron cuarentena, cuarentena, cuarentena y tenemos 10% de caída del Producto Bruto? Igual yo creo que Bisotti habló. Nada. Que empezaron como a... Porque hoy yo miraba algunos canales más oficialistas y ya te hablaban de que... Están como tanteando desde la cadena para ver qué le pasa a la gente. Ahora, todavía tiene que tantear. Pero no se dieron cuenta. No, pero no se dan cuenta, Patricia. Es que no se dan cuenta que no pueden dejar a la gente sin trabajo, seguir cerrando negocios, seguir cerrando expectativas. Ahora, yo te pregunto, con todo lo que están diciendo, ahora viene Semana Santa, ¿cuánta gente va a viajar? ¿Cuántos negocios de Mar del Plata, de Pinamar, de Géselo, de Córdoba van a estar esperando? Yo pensaba si hacían anuncios antes del fin de semana con respecto a eso, decía, ¿qué hace la gente que tiene todo listo para Semana Santa? ¿Y qué va a pasar? Esa gente vive de eso. Esa gente vive de eso. Y frente a esto, en diciembre dijeron, como viene la vacuna, no damos más ATP, no damos más IFE, no damos más nada. No ayudamos más a nadie. Ahora, ¿eso era qué? A cambio de 29 millones de vacunas, que fue lo que dijo el presidente de la Nación. Bueno, llevamos vacunados 624.000 personas con doble dosis, 624.000, es decir, un 0,60% de nuestra población. A este ritmo, nosotros necesitaríamos 524 días para tener vacunada a la población de riesgo en la Argentina, 524 días. Entonces, si vos decís, digamos, ¿van a acelerar el ritmo? ¿Van a empezar a comprar vacunas Pfizer? El otro día, el bloque PRO, nosotros le dijimos, ¿qué necesitas para cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar en la ley? Lo que quiera, presidente, lo cambiamos. Porque si el mundo entero usa Pfizer, ¿por qué nosotros acá no? ¿Qué cosa extraña? ¿Y por qué nosotros acá no? Porque algo... Pero nunca te cuento, hay algo que pasó que no se sabe qué es. Hay algo que pasó ahí que se cortó esa negociación con una vacuna que Brasil acaba de firmar 100 millones de dosis de Pfizer. Igual hoy la presidenta, la vicepresidenta... Lo más consciente es el inconsciente. No, pero ¿sabes qué? Yo te juro, no, pero hoy se lo decía... No hay nada más consciente que el inconsciente. Totalmente, pero yo reconozco que hoy cuando la escuché hablar, ahora vamos a poner lo que decía la vacuna china y la rusa, porque la verdad que hablaba como presidenta, Patricia, sinceramente, a ver, y yo insisto, el presidente todavía tiene muchos años por delante, pero realmente hoy yo sentí una gran desautorización por parte de la vicepresidenta. Me sale decirle presidenta porque habla como presidenta. Y la verdad que el grupo más cercano, más allegado, realmente la aplaude y la ovaciona y la aman y para ellos ella es la presidenta. Ahora, yo digo una cosa, ¿es responsabilidad de ella o es responsabilidad del presidente Fernández? No, es el presidente, el presidente. Que no... Que, digamos, a ver, a vos te dan... Los pantalones son de él. Que vos te dan el atributo, sos presidente, te dan el bastón, tenés los votos. Sí. Los votos no fueron solo de ellas, los votos fueron porque Alberto Fernández apareció como una persona más moderada, que iba a tener diálogo, que iba a ser distinto, volvemos mejores, decían... ¿Vos le creíste? Yo le creí eso, ¿vos le creíste? Yo no, pero porque conozco la forma de administración del poder que tiene el kirchnerismo y por eso no lo voté, ni le creí. No, claro, eso yo ya lo sabía. Lo conozco bien. Pero lo que digo es, él, él... No, no, el responsable en todo caso es él. Él tiene, tenía la responsabilidad de ponerse al frente. Miró las encuestas nada más, se enamoró de sus primeros meses de encuestas con la cuarentena, de Pedro Khan, de todo eso y perdió, fue perdiendo poder y cada vez fue cediendo más. Cedió en la justicia, cedió con sus ministros, cedió en la forma en que iba a administrar el poder, cedió en su filosofía de diálogo, ¿no? No dialogó con nadie. Entonces, yo digo... ¿Intentó dialogar al comienzo en la pandemia? Yo digo, lo que intentó fue llevar a todos a una idea. Pero, por ejemplo, él decía, yo dialogo con los que se sientan conmigo. Ahora, nosotros como Juntos por el Cambio, le dijimos el día 27 de abril del 2020, le dijimos, presidente, triángulo de salud, libertades, economía. Y nos olvidamos de educación que lo pusimos más tarde. Nosotros ese día le mandamos una nota, le dijimos, queremos hablar porque no puede haber una cuarentena que destruya la economía, destruya las libertades y que cada uno de los gobernadores y los intendentes se sientan como monarcas, ¿no? Que hacen lo que quieren en cada pueblo. La respuesta fue, yo con ustedes no hablo. Nos contestó así. Hablo con los que se sientan al lado mío porque son gobernadores, porque tenían una responsabilidad institucional. Ahora, yo con Juntos por el Cambio no hablo. Lo dijo el 27 de abril del 2020. Entonces, nunca hubo intención de este presidente de sentarse seriamente. ¿Por qué? Porque decía, ¿por qué? Porque atrás de ese no hablo decía, son los asesinos que no creen en la cuarentena. Nos acusaba de asesinos por tener una mirada distinta. Después de que lo acusaron de que envenenaba con la vacuna. Estamos siempre en el chiquitaje también. Ahora, ¿gobierna Cristina o gobierna Alberto para vos? Yo creo que Alberto hoy es invisible. Invisible. Para mí es como... Amplíamelo. Y bueno, es invisible. Es como que es un presidente que vos lo atravesás y no te das cuenta que está. Es durísimo. Ni siquiera genera algo de respeto de decir, no, acá está el presidente. Es decir, a mí siempre me parece que la investidura presidencial tiene que generar un respeto. Siempre porque es algo que va más allá de la persona. Es la investidura del presidente. Es como cuando en un país te dicen, no importa quién haya sido presidente de este país, todos han tenido la investidura de la presidencia y a todos hay que respetarlos. ¿Crees que a Macri le pasaba? ¿A Macri lo respetaban? Bueno, yo siento que tuvo una oposición feroz, pero dentro de lo que fue nuestra coalición, su investidura, su forma de ser, su relación con el mundo, fue ampliamente respetado. El G20 en la Argentina, eso fue muy importante. Fíjate lo que pasó hoy. Hoy es 24 de marzo. Hoy Argentina se fue del Grupo de Lima para abrazarse con la dictadura de Maduro. Elegimos la dictadura de Maduro un 24 de marzo. ¿No fuimos del Grupo de Lima para ir a ese eje Maduro-Irán? No, no, no. Eso es exactamente lo contrario de lo que había dicho Fernández en su campaña. Dijo, yo voy a tener una mirada amplia. Tenía una mirada crítica hacia Venezuela por sus formas dictatoriales, por su manera de... Bueno, pero avala Formosa, entonces no tenemos que, ¿no? Bueno, sí, claro, avala... Tenía una opinión de Infraín y de Formosa, que no es la que tenemos nosotros, y no hace falta que miremos Venezuela. No, claro, miremos Santa Cruz. Claro. Miremos... Hay un montón de cosas para mirar acá. Santiago del Estero, miremos muchas provincias argentinas, que como mancha de aceite se va ampliando esta mirada antirrepublicana que nosotros combatimos fuertemente. Recién venía en el auto escuchando a nuestra referente en Clorinda, Alejandra Olmedo, que fue acusada por el intendente de Clorinda de salir a marchar. Ahora, de nuevo anunciaron fase 1, y el intendente dice, no, no es fase 1, pero vos lees el decreto, y dice fase 1. No, pero es una fase 1 que la dice, pero no tanto. Pero en la práctica no lo vamos a hacer. Y si hace falta, vamos a ir de nuevo. Vamos a ir de nuevo, porque no... 204 días estuvo Clorinda cerrada. Ahora dicen, no, ahora se puede entrar. Ahora, ¿qué pasa, Patricia, si deciden por alguna razón, no? Porque ya empezaron a decir, bueno, miren Chile, miren lo que está pasando en Uruguay, no es lo mismo. Hoy decían que se habían cerrado las escuelas en Uruguay. Tengo familia allá y me dijeron que, bueno, por lo menos los chicos a la escuela habían ido. Lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil. Es como el miedo y, este... ¿Qué pasa si le dicen a la gente fase 1? ¿Qué hace la sociedad? Hoy vos que estás en contacto con mucha gente, porque te veo en las redes, estás en contacto con gente de todo el país. ¿Qué te dice la gente si hoy nos dijeran fase 1 otra vez? Nadie aguanta. A ver, si vos decís fase 1 y a cada argentino le decís, le voy a dar la plata que usted tendría que haber ganado este mes y le voy a dar, de alguna manera, algo de la deuda que usted está acumulando y le voy a dar un ATP y usted se va a quedar una semana, pero va a tener algo para llevar a su casa y no va a ver que su negocio se va a fundir, porque, a ver, todos los negocios en la Argentina vienen con... La gente tiene deuda, la gente trabaja para pagar deudas. Trabaja para pagar deuda y además están algunos trabajando al 30, al 40%. Hoy veía que vamos a hablar un rato con una familia que siete meses sin trabajar y están viviendo bajo un puente. Yo siempre pienso lo mismo. No laburas vos, no labura tu marido, te quedaste sin laburo, te quedaste sin laburo, pagaste el alquiler a los chicos en el colegio y de repente un día decís, estoy mirando bajo un puente, porque ¿qué voy a hacer si no afano, si no salgo de calle? O sea, me veo bajo un puente. O sea, a mí me asusta eso porque yo puedo entender, entiendo todo lo que pasa a nivel salud, pero digo, no puede ser la única solución retroceder. No, por supuesto que no. Es decir, además... Y no es que uno es un anticuarentena o es un imbécil que no se da cuenta de lo que está pasando. Ya se ha demostrado, por ejemplo, con el tema de las escuelas... Que aprendimos de lo que pasó. Que no aumentaron los contagios. Entonces, todavía hay lugares de la Argentina que están sin escuela. ¿Pero esto es un plan? ¿Esto está pensado, digamos, que los chicos no vayan a la escuela? ¿Es a propósito? ¿Es por ignorancia? Yo no creo que sea a propósito. Porque uno dice, ¿por qué lo hacen? Porque la verdad es que uno tiene que pensar, ¿por qué lo hacen? A ver, uno puede pensar una teoría conspirativa. Yo no lo creo. Yo creo que si hay algo que ha demostrado este gobierno es muy baja calidad en la gestión. No tiene gestión. Porque además, ¿por qué no tiene gestión? Por algo que estábamos discutiendo del 73, llevado, por supuesto, a algo, digamos, ahora en tono de comedia. Eso fue una tragedia, ahora en tono de comedia. Es decir, el número uno piensa una cosa en un ministerio, el número dos hace exactamente lo contrario, el tres se pelea, el cuarto es el movimiento Vita, el quinto es de la cámpora, el... Entonces, cuando vos, digamos, el primero trata de hacer algo, el segundo lo traba, entonces, un gobierno totalmente loteado por distintas agrupaciones de poder del mismo partido de gobierno o la coalición de gobierno, traba todo. Todo se traba, no hay gestión. Entonces, cuando vos no tenés gestión... La fascinación del kirchnerismo, vos hablabas del movimiento Vita y los bolsos que aparecieron en la televisión pública. ¿Cuál es la fascinación orgásmica del kirchnerismo con los bolsos y la plata viva? Para yo digo una cosa. ¿Por qué eso son...? No se investiga. Porque en el medio están pasando cosas que son muy, muy fuertes con la corrupción. Un millón cuatrocientos mil pesos en sobres todos preparaditos. Bueno, ¿para los micros? ¿O para la gente? ¿O para la gente? ¿O para quién? Igual es un montón de plata. Sea lo que sea, sea lo que sea. ¿Qué iba a pagar en negro? ¿Dónde está la factura? Entonces, está bien. Puede ser que no sea para un juez federal. Eso fue a un juez federal, el juez federal... La de Canal 7, la de televisión pública, también. Pero lo de Canal 7... 11, 12 palos. Entonces, seguimos con las mismas prácticas. Pero además, ¿cuál es la fascinación con ver la plata en bolsos? Los bolsos, ¿no? Hay como una cosa... Sí, hay una... Sí, hay una fascinación del bolso. Un erotismo, un erotismo con ver la guita en los bolsos. De contarla. Sí, se calientan... Perdón, pero es como que se calientan contando la guita. No, es increíble. Eso que haya pasado como si nada. ¿Cómo si nada? Ese millón cuatrocientos mil. Dice, ah, bueno, pagamos los micros. ¿Y qué? ¿Lo pagan los micros qué? ¿Negro? ¿Un funcionario público? Paga el micro así, sin facturas, sin nada. ¿Qué seguridad tiene ese micro? Nada, nada. Nada de eso importa. ¿La política tiene mucho de guita negra? Campañas. A mí me parece que en los últimos años ha habido muchísimo control de parte de la justicia. Pero un control muy estricto y ha habido muchos problemas. ¿Por qué? Porque justamente había como una práctica en muchos de utilizar un dinero no registrado. Ahora, la justicia, la Cámara Nacional Electoral, los jueces electorales, te controlan todo. Si vos haces una propaganda que no está, que después no la pones en la planilla y te dicen, ah, usted apareció acá, te lo suman y te lo controlan. Hay mucho control ahora en las campañas. Lo que pasa es que entre campañas, entre campañas, que también, porque la campaña dura un mes, entre campañas, cómo se financia la política. Yo presenté cuando era diputada un proyecto para que el financiamiento de la política sea mirado en toda su dimensión. ¿Quién paga los locales? Ahora se usan menos locales, pero ¿quién paga los locales? ¿Quién paga la propaganda en redes? ¿Quién paga cada una? ¿Quién la pone? ¿Quién la pone? ¿De dónde sale? Estela de Carroto dijo, Macri tiene que estar preso cuanto antes, y anoche el presidente decía que Cristina lo quiere preso. Cuando uno, viste, porque era, Macri la quiere presa a Cristina, Cristina lo quiere preso a Macri, él dijo anoche que Cristina lo quiere preso a Carloto, Macri tiene que estar preso cuanto antes, digo, puede que sea cierto, me lo dirás vos, pero más allá de eso, digo, es imposible que uno, porque recién hablaban con Campolongo, hablabas vos que te noté súper reflexiva, y me encanta esa Patricia reflexiva, creo que estás en un momento de tu vida que ya me lo contarás enseguida, pero cuando escuchamos a Carloto, que es un referente, tan importante, ¿no? La verdad que yo, no sé, es Estela de Carloto, y la veo ahora diciendo estas cosas, y digo, ¿por qué Estela entró en este juego? Porque el kirchnerismo te da vuelta a los valores. ¿Por qué entró en este juego Estela? Porque para todos Estela es psicónica. El kirchnerismo te da vuelta a los valores. ¿Por qué? Digamos, de víctima pasa a victimaria. Es una, alguien que dice, yo quiero que fulano vaya preso, es algo, digamos, exactamente lo contrario de lo que uno esperaría de alguien que fue víctima. Entonces, es como que, es la realidad de aquellos que se vuelven talibanes ideológicos, ¿no? Es como si vos dijeras, Ortega en Nicaragua vino a voltear a Somoza. ¿Y en qué se convirtió Ortega? En Somoza, en lo mismo que quiso voltear. Bueno, entonces, aquellos que comenzaron con organismos de derechos humanos que defendían, y algo tan valioso como Carloto, en la búsqueda de los nietos, ¿no? Algo tan sentido, termina... O sea, Estela ha hecho un trabajo impresionante. Bueno, pero la ideología, la talibanización, el mirar al otro como enemigo... O sea, ¿cómo de una mujer que vos decís se merecía el Nobel de la Paz, pasa a decir, Macri tiene que estar preso? Bueno, pero así... Digo, en boca de ella... Como el de Bonafini que se alegró por las torres gemelas. Pero yo siento que, más allá del dolor de ambas y la valentía de ambas, porque yo he visto unos archivos de Ebe conmovedores, digo, finalmente no son lo mismo, ¿no? Ebe y Estela. No eran lo mismo, pero se van convirtiendo en lo mismo. ¿Por qué? ¿Y eso por qué? Porque, digamos, cuando vos concebís a los derechos humanos como pertenecientes a un grupo y que los derechos humanos los puede tener alguien que piensa como vos. Ahora, si alguien no piensa como vos, vos no le das la categoría de que tenga los mismos derechos humanos que tiene alguien kirchnerista. Sí, los derechos humanos son los derechos humanos. Son derechos humanos. No importa tu biología. Es claro, son para todos. Bueno, entonces, desde el momento que te dicen, si un uniforme no tiene derecho a tener derechos humanos, a mí, en el medio de la crisis de Maldonado, me pintaban por todos lados aparición sin vida de Patricia Bullrich. ¿Qué tenía que haber dicho Estela de Carlotto? Esa frase no se puede usar nunca en la vida, ¿no? Bueno, nunca dijo nada. Al revés. Me decía todo lo contrario. Es decir... Si dijo lo de las bolsas mortuorias. Bueno, pero quisieron con nosotros... A nosotros nos quisieron inventar un desaparecido, ¿entendés? Entonces, la ideología mata la convivencia. Y ellos hicieron esta idea de ellos y nosotros, de la grieta, de que en la Argentina están los buenos y los malos, ellos son los buenos y todos nosotros somos los malos, los ogros, los que queremos venir a destruir el país. Entonces, esa teoría de la conspirativa destruyó la convivencia y hace que todos aquellos que podíamos haberla visto, Estela de Carlotto, hace algunos años con algo tan importante, rescatando nietos y que se siguen rescatando nietos, hoy vos la ves como alguien que lo único que hace es defender a ultranza un modelo talibán ideológico que destruye a la Argentina. Entonces, yo ya no creo que sean representantes de organismos de derechos humanos. Son representantes de la política kirchnerista, talibana, que solo genera odio en la sociedad. Y por eso termina de víctima en victimaria. Quiere ver presos a los otros, ¿no? Aquellos que piensan distinto. Porque decíamos, Carlotto dice Macri tiene que estar preso cuanto antes. A ver, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde lo saca? Por eso, no sé, digamos. ¿De dónde lo saca? De su cabeza, de su gana, de su voluntad. Pero cuando Moyano le dice boludo esencial a Macri, porque pienso en esto que decís vos de la convivencia, si yo le voy a decir boludo esencial a uno, el otro me va a decir boludo esencial a mí, boludo esencial... Si ese va a ser, digamos, el lenguaje y la comunicación entre todos, es imposible. Y entonces seguimos mirando para atrás. Y la verdad es que nunca estamos como bien plantados y nunca podemos proyectar. Bueno, pero lo que pasa es que... Esto es una falta de respeto. Más allá de lo que cada uno piense, cada uno... Ya podemos pensar que es un boludo Macri y tiene todo su derecho y Macri puede pensar que tal... Pero digo, si empezamos con eso, no hay manera de que nos unamos. Es imposible. Perdón, señorita. Hugo. Boludo, sí. Boludo asintomático. Asintomático. No me tengiverse las declaraciones. Boludo asintomático. ¿Qué quiere decir? Sí, que no se da cuenta. No, la verdad, yo tengo que decir que me equivoqué al calificarlo. ¿Por qué? Porque en realidad muestra todos los síntomas. Asintomático no es lo cierto. Era esencial entonces. Tiene la cepa de Barrio Parque el hombre. Y déjenme aprovechar la ocasión para saludar a la piba con quien nos hemos sacado chispa. Uf, cómo olvidarse de hora clave. Pato, ¿cuántos? Veinte años, treinta. ¿Cuántos llevamos ya sacándonos chispa? ¿Cuántos llevan, Pato? Y en hora clave yo tenía el pelo negro. Lo de la clave fue una decisión que puede. Bueno, el doctor. Bueno, pero... Sí. No, nada más te digo. Seguido, seguido. No, y ya con esto termino, Mariano. Digo, sos presidenta del PRO. Por ahí vas a ser presidenta o candidata a presidenta. O sea, no te metas en Independiente. Porque vos andabas evaluando a ver si agarraba a la presidencia. Me echaron. Me echaron. Igual. 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 El que tiene la lapicera, ¿viste? El que tiene la lapicera. No, porque después, ¿viste? Está todo en duda quién tiene la lapicera. No, después, mientras metes modificación en el fútbol. En vez del bar, te mete el chocobar. ¿Viste? En vez de mandar jugador al banco, te los deporta. Deja que Independiente lo seguimos haciendo nosotros, piba. O señora, ya te digo señora, no te pongas así. Ya hoy de declaración estoy cubierto. Así que adelante con la nota que está saliendo muy linda. ¿Qué pensamos ya? Ahora, no, ese episodio de Nora Clave fue impresionante. Sí, yo creo que... ¿No estuvo cerca de ustedes en un momento en el gobierno de Mauricio Macri? ¿No estuvo cerca? Esa foto, el comienzo... ¿Cómo que no? Si descubrimos una estatua de Perón. Patricia. Yo no fui. Ah, vos no fui. Pero claro, vos no fui. Yo lo vi a Macri descubriendo una estatua de Perón. Sí, es verdad. Yo creo que el problema es que hay un sindicalismo en la Argentina que es traba todo. Te traba todo. Y además cada vez tiene menos trabajadores, más trabajadores informales, porque ya no viven del sindicato, ¿entendés? Viven de la obra social, de las empresas que rodean a la obra social. Ya no es, el tema no es el trabajador afiliado a un sindicato. Por eso es que yo creo que hay ciertos sindicatos o hay cierta rama del sindicalismo que defiende solo privilegios. Hay otros, en cambio, que viven del mundo privado y que tienen, digamos, menos capacidad y entienden lo que pasa. Los metalúrgicos, los desmata, que se les cierran la fábrica, los metalúrgicos, que se les cierran el taller. Y están en condiciones de tener un diálogo más inteligente para entender que en la Argentina, si seguimos con estas normas laborales, si seguimos con sindicatos que te impiden trabajar, que no quieren que esté mercado libre, que no quieren que haya empresas nuevas, que no quieren unicornios, que no quieren nuevas posibilidades de trabajo para los jóvenes, que se quedan con ese, digamos, con ese modelo sesentista, fordista, que no existe más, cada vez van a tener menos trabajadores. Pero claro, como ya están hechos, no les importa. Ese es el problema. Mirá, a mí me lo dijeron cuando yo asumí como ministra de Trabajo. Justo yo tuve que ir a cerrar un congreso ese día, ¿no? Y el representante de la UGT, socialista, español, de la Unión General de Trabajadores, se ve que me vio con cara de miedo, porque recién me habían nombrado. Yo había jurado a las 4 de la tarde y fui a cerrar el congreso a las 7 de la tarde. Me dice, te voy a decir una sola cosa, me dice. Mientras los sindicatos en la Argentina sean a la vez, los sindicalistas, sean a la vez también empresarios, no hay salida. No se puede estar de los dos lados del mostrador. Y eso es lo que nos pasa con los sindicalistas en la Argentina. Y también nos pasa con muchos empresarios. Con muchos empresarios que como ellos ya están hechos y tienen mucha plata afuera y no viven de la empresa que tiene que laburar todos los días, negocian cualquier cosa, no les importa. La Argentina hay que simplificarla, hay que hacerla más fácil para todo el mundo. Vos tenés, ¿sabés cuántas regulaciones tenés en la Argentina? 69.000. Una locura. 69.000. Patricia, ya llegó Regatzón y vamos a hablar de las vacunas. Me voy a ir al móvil enseguida con los chicos que están viviendo bajo un puente porque se quedaron sin laburo hace 7 meses y están en la calle. ¿Sos la que más huevos tiene, le pregunto a la piba, la que más huevos tiene de la oposición hoy? ¿Sos la jefa de la oposición hoy? No, no, no creo que sea la jefa de la oposición. Lo que sí creo es que me puse en un lugar que es en la representación de las causas que nuestro votante y aquellos que también nos van a votar en el futuro, que nos abandonaron, con los que nos tenemos que reconciliar, porque hay una gran parte de la sociedad con las que nos tenemos que reconciliar, sienten que yo me he puesto a la cabeza de la representación. ¿Sentís que se tienen que reconciliar porque hicieron muchas cosas mal, Patricia? No, no, por ejemplo, hay muchos sectores de la clase media, de las pymes, de los negocios que tuvieron problemas y que entonces nosotros tenemos que ir a una reconciliación y a explicarles por qué en una segunda oportunidad o en un segundo tiempo, como diría Mauricio, vamos, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer y no vamos a demorar ese tiempo que demoramos para hacer los cambios esenciales que hay que hacer en la Argentina. Entonces, ¿dónde me puse yo? Me salí de pensar que te guía una encuesta y me puse a pensar que te guía en principios profundos. Entonces, cuando salió lo de la liberación de los presos, ahí estuve a la cabeza. Cuando salieron las movilizaciones, estuve a la cabeza. Cuando salió el tema de la toma de tierras, estuve a la cabeza. Cuando salió lo de Formosa, a la cabeza. Con muchos otros, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que hoy se siente. Que hay una representación. No, se siente que vos estás en la... Digo, ayer Vidal decía algo, hicimos mal, pero Vidal no está jugando. Yo siempre pienso, ¿por qué se cuidan tanto para las elecciones si la gente los necesita ahora? Digo, la gente necesita el político ahora. En la buena salimos todos. Hay que salir en las malas y apelgarlas. Por supuesto. ¿Querés ser presidenta? Mirá, siempre... Dale, decímelo. No, siempre lo soñé. ¿Y haces todo? ¿Lo soñaste siempre? Siempre lo soñé, por supuesto. Pero no me parece que sea un tema... No, pero pará, no sabía que siempre lo soñaste. Sí, por supuesto. Sí. Mi abuela me contaba. Jugaba de... Yo tenía cuatro años, iba en el tren y decía. Pero iba en el tren, cuando había trenes. Pero siempre lo soñé. Ahora, en este momento me parece irresponsable, de parte mía como presidenta del PRO, hablar de lo que yo quiero cuando yo tengo que llevar un partido, trabajar una coalición. ¿Le vas a hacer pelea a la reta? ¿Le vas a hacer pelea a la reta? ¿Le estás dando? No, estoy. Te estás riendo. No, es que no estoy en esa hora. Estoy... Bueno, pero estás poniéndole el cuerpo a todo. Le estoy poniendo el cuerpo. Es la única manera de ponerle el cuerpo. Y por supuesto. Una cosa, antes de despedirte, ¿quién filtró la foto de Macri? Pobre Juliana Aguada con el... ¿A qué hora fue eso? No fue una... ¿A qué hora fue eso? ¿Era la mañana o era la noche? No, Macri estaba re despierto, hacía dos horas que estaba haciendo gimnasia. Sí. Pero fue un... Igual de todo fue, no, fue un error. ¿Alguien de prensa decís? No, fue un error. Yo por eso no hago zumbo, eso es un peligro. ¿Sabés por qué fue un error? ¿Sabés por qué fue un error? Porque se mandó una foto... Yo sospeché de uno de ahí, pero después dije, no, no, no. No, 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 fue un error. Fue nada más que un error de alguien que, digamos, ¿viste que estas fotos así, chiquititas, no se ven? Alguien que hizo... ¿Viste que recibís algo, la reenviás? Sí, sí, olvídate. El otro día publicé una foto con Jacobi que me dijo que estaba horrible y me acusó de eso. Y yo dije, yo te vi divino. La pasé de onda y me lo recriminó. La pasé de onda y... Y me lo recriminó. Fue nada más que eso. ¿Esta foto la pasaste vos, Pato? No, no, yo no la pasé, pero fue algo de mala suerte. De mala suerte. No fue una operación política, una conspiración. No fue una traición, fue una... No, no, no. Y nada. Igual para igual lo bueno es que no todos pueden estar haciendo un zoom en su cuarto y que aparezca la esposa, ¿no? O sea, a favor de no a crios. Eso está bueno. Estaba Juliana, ¿no? Bueno, no sabemos el resto qué onda. La tiene que subir a su Instagram. La tiene que subir. Eso es una foto que vale mucho, ¿viste? Claro, estar con tu esposa, te escuchás. Preguntale a la mujer de Ferraresi que apareció purita de funde y se armó un despelote total. ¿Te vacunaste? ¿Te vas a vacunar? No, no me vacuné. No te vacunaste. No, no. ¿Pero te vas a vacunar? Bueno, a ver. Igual estamos un poco todos vacunados. Cuando me toque. Me vacunaron un poco cuando te toque. Dicen que ahora recién. ¿Vos su vez ya tuviste COVID? Yo tuve, sí. ¿Vos tuviste? El otro día cuando fui a Formosa, me hicieron de todo, ¿no? Sí. Me hicieron... El hisopado. El hisopado. El hisopado. Pero el hisopado en todos lados. El hisopado en la nariz, el hisopado en la garganta. ¿Para en cuántos lados se hace el hisopado? ¿Nariz y garganta? No, en la garganta es la primera vez que me lo hicieron. ¿En la garganta? Te digo que si había más, que hacían más. ¿Y después de lo que me hicieron? Me hicieron un serológico de sangre para ver si tenía anticuerpos. Y después no me daban el resultado. Dije, escúchame, ya que te gastaste la plata, me hiciste el serológico, dame el resultado. Claro, así ya lo tengo y no te lo hiciste. Así ya sé, si tengo anticuerpos. ¿Y tenés anticuerpos? Tengo anticuerpos contra Infran. En la Argentina hay que tener anticuerpos. Patricia, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Ya llegó Regazzoni. ¿A quién tengo en el móvil? ¿Quién es el cronista que está en el móvil que me va a conversar? Ah, directamente con Jonathan. Bueno, gracias Patricia, te saludo.